He de sufrir, he de llorar, por no poder olvidar tu amor Sin embargo me he de alejar, aunque me duelen el corazón Yo en mi vida no elegí, yo en mi vida no elegí El amarte solo a ti, el amarte solo a ti Ay que tonto mi corazón, ay que tonto mi corazón Que ahora sufre por tu traición, que ahora sufre por tu traición Algún día olvidaré, algún día olvidaré